¿Qué tal amigos de Elgopro? Estamos aquí en otro capítulo más de los especiales de los personajes de Final Fantasy XIII y esta vez le va a tocar a Sans, espero haberlo pronunciado bien Este, a ver, vamos a ver, empezamos con sus roles principales que es castigador, fulminador e inspirador Perfecto, entonces, vamos a ver, es un relajo Primero, este, yo diría que es buen castigador, buen fulminador y buen inspirador Buen inspirador porque este, aquí hay una diferencia entre Hop y Sans que es que, este, Sans, de cuando empieza el juego tú lo puedes usar como, este, digamos que son inspiraciones de ataque te pone bravura, fe, prisa, los dones y ya al final del juego empieza a poner los escudos este, coraza, escudo, antifuego, antielementos, bueno entonces, de cuando empieza el juego, les digo este pone inspiraciones de ataque es buen inspirador porque tiene por lo regular casi, si no estoy mal este, casi todas las inspiraciones de ataque vamos a ver, de aquí para acá son de ataque y de coraza hacia abajo son de defensa pero él siempre empieza a poner de ataque entonces, si tienen a Hop y a Sans en un solo equipo como inspiradores Sans empieza a poner de ataque y Hop empieza a poner de defensa y todos se juntan y lo incrementan, o sea, lo hacen mucho más rápido eso es un detallito que yo diría entonces, bueno, aquí está Brunilda Suaidolón entonces, vamos a ver este tiene un arma no sé si hablar bien de ella porque tendría que hacerlo un poquito extenso pero es el único que yo he visto o al menos hasta el momento que yo estuve buscando y es el único que tiene esa arma que se llama Proción esta arma se llama Proción y es la única arma que dice aumenta un poco la duración del aturdimiento del enemigo en su primera evolución en la segunda evolución dice aturdimiento es aturdimiento 2 que sería que posiblemente sea como algo así como Necro entonces, si tú pegas como castigador a un mono que se aturde, digamos, al 700 esta arma lo podría aturdir antes o sea, de 2 o de 3 o a veces de 1 o sea, es aleatorio lo puede aturdir de 1 o sea, le pegue pum, se aturde y te lo chuta rápido ese es el único personaje que tiene este tipo de arma ojo porque esa es el arma que usan todos para hacer la misión del Cactuar gigante ok se los estoy dejando aquí el dato, amigos es la arma que usan para hacer la misión 50 yo no creo que es no, no, nos voy a chorrear voy a ¿cómo se llama? bueno, de hecho es la única que no he hecho entonces tiene que salir aquí no lo guardé es la única misión que me hace falta la del Cactuar gigante y no la he hecho porque me falta dinero para evolucionar el arma pero entonces ya vamos a dejar ese tema ahí pero ya se los ya se los dije no sepa ese es el truco que usan entonces por eso es buen castigador es buen fulminador pero a este vato es como un lightning si tú le pones manoplas kaiser o insignia magistral eso lo define como fulminador o como castigador igual tiene armas totalmente especiales para cada rol tanto fulminador como castigador si quieren igual les voy a poner por ahí el dato ahorita no lo tengo en la mano no les voy a chorrear que el nombre del arma es pero si lo hay ¿qué otra cosa? protector no lo pondría como protector porque para empezar no tiene guardia vital nada más por eso no lo pondría tiene 27 mil de vida así que no está nada nada despreciable la vitalidad que tiene pero de todos modos no lo pondría como protector obstructor digamos que a diferencia de las otras Sans tiene todos los las obstrucciones necesarias tanto veneno como freno y Aquiles Aquiles lo podremos dejar en tercer lugar pero freno y bio para mi son los mejores freno porque no te pegan tan duro y veneno porque los mata solos Aquiles ya es otra combinación para ponerse este los dones para que le generes más daño elemental anti escudo anti coraza anti magia laxus ánimo salgia nebula o sea tiene todos pero la verdad él funciona más como inspirador que como obstructor ahora la verdad siempre sería mejor tener una combinación tanto de obstructores como inspiradores así como canto de sirena pueden ponerlo como obstructor y hasta los demás bueno un inspirador y este como se llama otro obstructor lo pondría también como digamos que para hacer la este canto de sirena yo lo pondría como inspirador y afán y abanil como obstructoras así me gustaría más la verdad pero igual se defiende se defiende pero a mí me gusta más como ataque porque ataca mucho la verdad si ataca mucho y sanador no ya había dicho que sanador no es un asco sanador no inspirador sí obstructor sí protector no fulminador sí definitivamente y castigador también no tiene todos los ataques que uno quisiera pero tiene los elementales y los que hacen más daño como arruina más ese le hace ataque de área o sea a todos los que estén aquí ahí los golpea ataque este de golpe circular es la combinación que usan para usar el arma esa que ven por lo regular siempre usan golpe circular y al final del golpe circular termina turdiéndose es aleatorio como les digo pero creo que eso sería lo principal equipo aquí no tengo equipo tiene proción el arma proción porque es la que digo que estoy evolucionando para hacer esa misión ahora de accesorios aquí ya depende de ustedes que quieren hacerlo por ejemplo si yo le pongo dos manoplas kaiser simplemente con dos manoplas kaiser ya tiene 600 de diferencia ya con un arma más evolucionada a puro ataque físico la diferencia se llegaría a ser de 1000 o 1500 y aquí le ponemos guantes de gaming y otra manopla kaiser miren con otra manopla kaiser ya serían 900 1900 y con el arma que te dé otros 400 ya serían 2300 y eso ya sea una diferencia de 1300 en comparación y en cambio también este pueden este ponerle como se llama insignia magistral que bueno sería divisa de brujo porque no tengo ah ya no tengo otra pero si le quitamos la manopla vean ahí ya se separó por 100 si tuviéramos insignia magistral sería exactamente lo mismo pero con fulminador entonces a este también lo puedes moldear como a ti más te convenga la verdad yo lo haría como castigador porque los castigadores producen muchísimo más daño que los fulminadores la verdad yo los fulminadores los uso para aturdir cambio a castigadores y los mato en Madrid el castigador genera tanto daño que ni siquiera tiene caso ponerlo como fulminador pero eso ya es a consideración de cada quien a mi parecer lo dejaría como castigador el arma este se llama la mejor arma este que le da mucho ataque se llama la acabo de ver y se me lo digo del emporio Gilgamesh se llama Aldebaran ese está Aldebaran y esta bueno al principio da más ataque mágico pero después se empieza a nivelar y le termina dando más ataque físico que mágico da de los dos pues si lo quieren tener pero igual ya hay armas que te dan este ya sea una u otra miren por ejemplo esta 10 y 15 creo que no la player es miren te dan a 40 de ataque físico y 0 de magia entonces es la diferencia y les digo si quieren pídemelo y les busco por ahí la lista cuál te da físico y cuál te da mágico pero bueno creo que sería todo lo que tendría que decir de Sans este no protector no sanador si inspirador si obstructor y si castigador y si fulminador protector y sanador no a menos que sean formaciones este totales gran muralla o fénix para sanador o protector pero solo no lo pongan no conviene ahí están yo soy Ergo Proxy y me vengaré por ti y me vengaré y me vengaré y me vengaré y me vengaré y me vengaré